Ay, no utilice un rayo electrocutante Yo lo he visto, quedo filmado registradamente en mi celular Por favor, largueme, agente Hay tornadas en el agua Ahora vas a ver Mierda, deben morir todos los pescaditos electrocutados No hay más nadie en la arena No En el mar, viste, voló todo el mundo Sí, mira En el mundo, en la maíz allá, parece que se juntaron el agua y el cielo Están sacando fotos No hay más nadie en la arena No hay más nadie en la arena No hay más nadie en la arena No hay más nadie en la arena